Los migrantes que integran la llamada Caravana por la Paz apenas avanzaron 100 kilómetros en la última semana y se encuentran en el municipio de Mapastepec, en el estado sureño de Chiapas, a mil kilómetros de la Ciudad de México. La caravana está compuesta por alrededor de 1.200 personas, en su mayoría centroamericanos y haitianos, que intentan llegar hasta la frontera de Estados Unidos debido a la presencia de mujeres y niños. Su avance es más lento. Caminan por horas en medio de altas temperaturas y en ocasiones bajo la lluvia. Duermen en campamentos que se instalan en plazas y parques. Algunos de ellos sufren deshidratación, enfermedades estomacales, fiebres y lesiones en los pies. Durante el fin de semana, el contingente rechazó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración de emitir tarjetas de visitantes, por razones humanitarias, a los grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y enfermas. Además, se les propuso trasladarlos a diversos estados del país para brindarles atención en sus trámites, así como proporcionarles alojamientos en albergues de puertas abiertas y alimentación y otorgarles residencia permanente con resoluciones definitivas de refugio emitida por la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados. La caravana no se negocia. La caravana va hacia la Ciudad de México y no para. Pero lo que sí intentamos es proteger a las mujeres embarazadas y a los niños. A ellos sí, de alguna manera, buscaremos regularizarlos. Tenemos ese interés de que esas personas no se vayan a lastimar, que esas personas vayan de la mejor manera, dijo un activista director de una organización mexicana. Ante la negativa, el Instituto Nacional de Migración señaló que es irresponsable que por las decisiones de dos personas autodenominadas líderes de la caravana no se alcance un acuerdo para que la autoridad proporcione a los migrantes un estatus migratorio regular alimentación y alojamiento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.